Distintos canales de YouTube han intentado revelar la rutina de Eric Chien, pero aunque han expuesto gran parte de ésta, nadie ha podido explicar una de las ilusiones más impresionantes que se hayan visto en los Got Talent. Sin efectos especiales y sin edición, frente a cámaras y con un público en vivo, una tarjeta cambiará de color sin que nadie haya podido explicar cómo fue esto posible. Esto solo hasta el día de hoy, así que si prefieres la ilusión por encima de la verdad será mejor que dejes de ver este video, porque lo que revelaremos a continuación no deberías saberlo. En el centro del plató del America's Got Talent, Eric Chien, el ganador de la tercera temporada del Asia Got Talent ha dispuesto un tablero con un cofre encima, dentro de éste una cinta blanca, unos recuadros del mismo color y un juego de naipes. Al extraer los recuadros, éstos desaparecerán de sus manos casi instantáneamente y aparecerán colocados sobre el tablero. Comprendemos entonces que estamos frente a un tablero mágico que lo está invitando a descubrir sus secretos. Dos naipes de distinto color y separados del resto parecen anunciar lo que el tablero es capaz de hacer. Entonces nuestro mago coloca cada uno de los naipes sobre los recuadros, luego toma la cinta y divide el tablero en dos partes. La configuración se ha completado y de esta manera somos introducidos en uno de los actos de ilusionismo más sorprendentes que se hayan visto en la televisión en vivo. Erik extrae el juego de naipes del cofre, lo distribuye sobre el tablero. Hasta aquí nada parece fuera de lo normal, pero al darle la vuelta descubre que los naipes cuyo reverso eran rojos, ahora son azules. El tablero parece tener el poder de transformar los objetos según la configuración determinada en los recuadros superiores. Cada vez que uno de los naipes es colocado en el lado de la carta azul, cambiará de color instantáneamente frente a nuestros ojos. Pero los poderes del tablero parecen trascender a las cartas, ya que cuando por un descuido Erik se apoya sobre el tablero, su chaleco cambia de color instantáneamente. Una y otra vez el mago nos demostrará como el tablero puede cambiar el color de los naipes al pasarlos de un lado a otro. ¿Qué pasaría entonces si solo atravesara la mitad de un naipe al lado opuesto? Eso es precisamente lo que Erik hará realizando una de las ilusiones más sorprendentes, inexplicable hasta para los mismos magos. Cuando Erik atraviesa el naipe a través de la cinta vemos que cambia parcialmente de color. Mi mente no logra entender cómo fue posible semejante prodigio. Algunos canales de YouTube aseguran que es un dispositivo electrónico, para otros la única explicación posible es que se ha modificado la escena en postproducción, porque no hay otra manera de entenderlo. Nuestro cerebro estallará cuando la cinta sea levantada y veamos el naipe parcialmente modificado. Cuando retira la carta roja del recuadro los naipes empezarán a desaparecer cada vez que se coloquen sobre el tablero y cuando una carta azul es llevada parcialmente al otro lado desaparecerá también parcialmente, volviendo a su estado original cuando la cinta lo devuelve al lado contrario. Erik recuerda que lleva una moneda en el bolsillo y se preguntará qué sucedería si la coloca en el recuadro vacío, intrigado por los efectos que puedan surgir de esta nueva configuración no tardará en darse cuenta que los naipes han quedado convertidos todos en monedas. y cuando la moneda del recuadro es reemplazado por una carta azul, todas las monedas se convierten en naipes y cuando los naipes azules se llevan al lado opuesto todos los naipes se convierten en monedas. ¡Bum! ¿Pero qué estamos viendo? ¿Cómo puede ser esto posible? La ambición seducirá a Erik y buscará conservar las monedas guardándolas en el cofre. El tablero responderá devolviendo todo a la normalidad. La cinta se va, el cofre ahora está vacío, el chaleco de colores vuelve a ser negro y todo habrá desaparecido. Esta presentación dejó a todos boquiabiertos dejándonos desconcertados sin saber si lo que vimos fue real o solo un truco televisivo, lo que veremos a continuación no les va a gustar a muchos que prefieren la ilusión a la verdad, pero hoy más que nunca urge saber para garantizar la estabilidad de la vida humana se debe poner a la verdad por encima de cualquier otra cosa incluyendo la vida misma. Si nuestra búsqueda de sentido parte del error, esto desembocará en una falsa concepción de la realidad. Está muy bien que los magos tengan sus secretos, pero nadie puede obligarnos a no buscar la verdad. Si hay secretos que se filtran es porque ellos mismos no han tenido el celo para preservarlos. Peor aún, considerando que existe una extensa red de tiendas virtuales que solo conocen un selecto grupo de personas con ofertas para acceder a todo tipo de rutinas mágicas para aprender a crear ilusiones capaces de convencer a los profanos de que la manipulación del tejido de la realidad es posible. Tampoco podemos olvidar que hay muchos magos que han revelado sus trucos. Cuando Penny y Teller revelaron la manera como uno de ellos fue dividido en distintas cajas mostrando como un brazo aparecía en una de ellas, su cabeza en otra y sus piernas por otro lado, esto no arruinó la industria de la magia y la gente no perdió interés en ver sus espectáculos. Penny y Teller siguen siendo los magos más ranqueados y que más dinero ganan en el mundo de la magia. Así que eso de no revelar secretos a los profanos no siempre se cumple. Y como Hogwarts nunca respondió a mi solicitud, ese mandamiento no aplica en mí. Llegó el momento de descubrir la verdad. Iniciando el sistema. Cargando todos los parámetros. Y arrancamos. Hola crack, yo soy Chique Booster. Ahora veremos como fuimos engañados, no solo por la increíble habilidad de Eric Shen, sino porque nuestro cerebro interpretó la realidad basándose en la información errónea que le dieron nuestros sentidos. Cuando Eric toma las cuadrículas, los que no vieron que arroja una de ellas detrás del tablero, pensaron que aún la sostenía en sus manos. Pero al rato hará lo mismo con la otra, mientras dos cuadrículas aparecen instantáneamente sobre el tablero. Ver cosas mágicas sucediendo delante de un tablero oscuro, nos debe traer a la mente el famoso efecto del teatro negro. En donde personas o elementos se cubren con terciopelo negro, para que no puedan ser visibles contra un fondo igualmente oscuro. Con esta técnica, todo tipo de mecanismos y objetos se pueden ocultar y revelar de manera perfecta. Que no nos extrañe tampoco, que los productores les recurran a la edición y al juego de cámaras para hacer ver el truco más espectacular de lo que es en la vida real. No olvidemos que en el fondo es un reality show, lo que quiere decir que todo es falso. Y no se harán ningún problema en editar algunos fotogramas en el caso de que el mecanismo no sea lo suficientemente rápido para pasar desapercibido al lente de la cámara. Cuando Eric distribuye las cartas sobre el tablero, todos los naipes visibles parecen ser de color rojo por el reverso, pero y una parte de ellos los oculta en la otra. Estos naipes los usará para cambiar el color de los azules. Para realizar este cambio de color se usan dos cartas, Eric coloca la carta roja sobre una que es prácticamente invisible, porque tiene su cara frontal del mismo color del terciopelo oscuro del tablero, mientras que por el reverso es de color azul. Si aclaramos el color de la imagen, podremos distinguir sutilmente la forma del naipe oculto en el tablero. Cada vez que vemos el reverso azul está levantando ambas cartas, y cuando solo vemos el rojo está levantando solo una de ellas. Para conseguir desaparecer parcialmente el naipe, vemos que previamente desliza algo hacia el centro del tablero que conecta a la cinta blanca. Debe estar usando imanes para realizar esta conexión. Con la mano provoca una sombra que hace imposible que podamos ver la cobertura que usa para ocultar el naipe. El naipe está trucado, posiblemente sea un naipe con una fracción imantada y de color oscuro para que sea invisible sobre la alfombrilla. Ya casi terminamos. Para convertir los naipes en monedas, lo primero que hará será coger las monedas de detrás del tablero, al mismo tiempo que colecta los naipes. Entonces, muy rápidamente, primero se deshace de los naipes detrás del tablero y arroja las monedas sobre la mesa. El protagonista de la siguiente etapa del truco es el tablero. Las monedas son colocadas en un área definida de este, del cual podemos detectar unos límites muy marcados. Cuando cruza los brazos sobre el tablero, hará presión para que la compuerta cambie las monedas por los naipes. Del mismo modo reaparecen las monedas. Vemos cómo coloca los naipes sobre la misma compuerta, luego estos descienden y aparecen las monedas. En el acto final, nunca veremos a las monedas caer dentro del cofre. Estas deben ser arrojadas en algún lugar detrás del tablero. Cuando empieza a aparecer el cofre a nuestra visión, está demasiado abierto como para que haya recibido las monedas. Podemos ver las monedas dentro del cofre demasiado estáticas, a pesar de la inclinación en la que se encuentran. Cuando Eric cierra el cofre, todo empieza a volver a la normalidad. Y cuando lo vuelve a abrir, las monedas ya no están ahí. Pero si hemos estado atentos, notaremos claras diferencias en el lado posterior de la tapa. Lo que vimos en la secuencia anterior con las monedas, era sólo una tapa falsa con monedas de utilería, que en la segunda secuencia, pasa a convertirse en la cubierta completa del cofre. Y así es como hemos descubierto cómo se realizó la más increíble ilusión presentada en los Got Talent. Es cierto, hay una parte del truco que nadie ha podido explicar, que aunque hemos visto sus efectos, nadie podrá decirnos cómo se hace, porque es algo a lo que muy pocos han podido acceder. Pero aunque no tengamos evidencia material para demostrarlo, podemos pensar, intuir e imaginar aquello que no hemos visto. R2, empecemos. El naipe presenta un reflejo muy particular, clara evidencia de que estamos frente a un material distinto del resto. Si lo vemos desde cierto ángulo, la carta pareciera estar biselada, y podríamos asegurar que el grosor del naipe es ligeramente mayor que el del resto. Podríamos estar frente a otro GIMME. Si la superficie fuera transparente, con el diseño de un naipe normal, al interior podríamos tener una carta del color que quisiéramos. Detrás de ella podemos tener un panel de dos colores, azul y rojo. Necesitamos otro panel que cubra la mitad de este, que sea de color azul. De esta manera podremos mostrar la tarjeta de color azul, por un lado. Para hacer que el naipe cambie de color, lo único que necesitamos sería desplazar este segundo panel, descubriendo el rojo debajo de él. Como hemos visto en varios momentos de la presentación, el uso de imanes ha sido frecuente, y este caso no será la excepción. Si imantamos el segundo panel, podríamos hacer que este se displace usando otro imán oculto debajo del terciopelo negro. Antes de terminar, solo quiero sugerirles que aprovechemos estos momentos oscuros que nos están tocando vivir, para pensar y reflexionar sobre lo verdaderamente importante. Esta no es ni la primera ni la peor crisis que ha atravesado a la humanidad, y todos esos momentos oscuros que se han atravesado han sido superados por la fe. Fe en que la luz siempre vencerá a las tinieblas. Muchas gracias por ver, y ahora en cuarentena, espera muchos más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!